Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz 10 años, mucho tiempo Parece una señora que tengo que ir a introducir el tema Che, que te estaba diciendo Que pasa chino Hola gente, como estan? Cumplimos 10 años Que montón de tiempo Mucho tiempo y... Arte 10 años es mucho tiempo y muchos videos que hemos hecho a lo largo de la historia Y viendo un poco hacia atrás dijimos Che, que bueno que estaría que estos videos resurjan un poco Que vuelvan a aparecer ahí en la gente y los fans nuevos que nos siguen ahora Que capaz que no los vieron, no ven un video de 2014 No es problema No Porque si vos tenes ahora 10 años, no habías nacido cuando salió el primer video Encima eso Entonces tenes que verlo Es por eso que hicimos un top 10 de los mejores videos de Catón de año por año Las joyitas de Catón En que año empezamos? 2012 2012 Y el primer video El primer concierto de entusiasmo está filmado bastante choto, no hay buena luz Así que pusimos concierto de entusiasmo 2 Que salió un mes después igual Salió un mes después Pero hay alguna cosa que hubo Pero la rompimos La rompimos La rompimos A ver en comparación a las mierdas que hacen hoy acá No Sí El tiktok Los tiktokers Eran los viejos que querían participar Año 2012 concierto de entusiasmo 2 El segundo video de Catón ¡Vamos! 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 Música Música ¡Vamos! 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 Música 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 ¡No! ¡Una salchicha fea y vieja! ¿Y ahora qué hago? ¡Hola! ¡Dame la puta! ¿Y vos? ¿Probaste con grasan creme? ¿Con grasan creme? Tus comidas son mucho más ricas y pesadas ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ponele grasan creme a todas tus comidas! ¿Cómo que vienen a almorzar? Solo me quedé este poquito de arroz ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Cocinas? ¿Probaste con grasan creme? Con grasan creme tus comidas son más sabrosas y rinden mucho más ¡Qué grande grasan creme! ¡Ja ja! ¡Ponele grasan creme a todas tus comidas! ¡Mmm! ¡Horrible! ¡Ponele grasan creme a todas tus comidas! ¡Qué onda, flaco! Los chabones van en el auto hacen en el clima de Adel ¡Haciendo con el corazón con un carito! ¡Ponele grasan creme a todas tus comidas! ¡Basta, loco! ¡Déjame en paz, por favor! ¡No sé! ¡Cí! ¡No! 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 ¡Genial! ¡Aaah! ¡Gracias! No, no, no. No! No, 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 no. Cambio de lugar. Dale. Y era antes. Es buenísimo. Éramos buenos. Porque son nuestros. Es buenísimo. O sea, creen que fue un símbolo muy grande, me acuerdo, durante un montón de años. Y fue nuestra primera ficción. Nuestra gran primera ficción que dio el pie a lo que sigue. Después tuvimos como una ficación los años siguientes con los padres. Sí, sí, sí. Hubo un tema de lo que viene a ser el trabajo de vínculo con los padres. Exacto. 2014, 2015, Papa Cobani manifiere joyitas de 14. Soy Mario Bustos, policía, retirado, 45 años. Toda mi vida dediqué a la protección de las personas, a la seguridad. Hoy, ya retirado de las fuerzas, la dedico a controlar a mis hijos. Actividad que ellos agradecen. Es infumable. No se puede hacer nada en esta casa. ¿Qué pasa acá? ¿Eh? ¿Qué están haciendo? ¡Levantá las manos vos! ¡Sacá la mano de abajo! ¡Sacá la mano vos! ¡Sacá la mano vos! ¡Sacá la mano! ¡Sacá la mano, cochino! No, está en todos lados. No tengo intimidad. No tengo intimidad en esta casa. Por sobre todas las cosas. El respeto. La rectitud. La lealtad. El coraje. El reciclaje. No, bueno. Eso no tanto reciclaje. Buenas noches. No, no. Documento por favor. No. Pero somos nosotros. Viejo están en el carro. No, viejo nada, viejo nada. Documento. Contra el paro. No, no, no me mire esas. No me mire esas. ¿Está bien? TNI. Están en la pieza. Contra el paro. Todo bien con quien nos quiera. Pero a veces se le va la mano. No la dejo entrar. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Nada! ¿Qué es eso? ¿Qué tenés ahí? ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Esto queda para mí. ¡Eh! ¡Mario! 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 Viejito, te quiero mucho. Sí, yo también te quiero mucho. Venimos el cumpleaños de la fiesta. ¡Ah! ¿Tu cumpleaños? Bueno, empecé por un regalito. Empecé soplando por acá. ¡Dale! ¡Fondo! 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 ¡No se me haga gracioso! ¡Sople! ¡Sople! ¡Sopla la vela! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Tolerancia cero! ¡No te olvides! ¡Tolerancia cero contra la pared, chiquito! ¡A ver ustedes! ¡No! Bueno, cuando venimos los gustos, mis viejos se quedan re tranquilos porque saben que acá no vamos a fumar, no vamos a tomar, no vamos a salir, no nos vamos a divertir, no nos vamos a costar tarde, no vamos a comer comida chatarra. Bueno, nada, una cárcel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué están haciendo? Comiendo la peli. Una peli. ¿Pirata seguro la peli, no? Si. Que tiene papi, no jodas. Le cobro a un chico acá de vuelta. Si lo conozco el tipo acá de vuelta. Si vende cosas raras. No, no jodas papi. No, no jodas papi. No, no jodas papi. Esto va como prueba del sumario. Traficante eso. Harto nos tiene. Mi viejo no puede entrar en un lugar sin pegar un portazo. Buenas noches. Buenas noches. Si. ¿Qué está sucediendo? Estoy esperando a tu hija, Mario. ¿Hacia dónde se dirige? No sé, vamos a ir a comer algo. Está nervioso. Por favor. Tarjeta verde, carnal de conducir. Pero Mario, un segundo me voy. Pájese el auto, por favor. Mario, no me voy a... Bueno, hemos recibido una llamada. Estaríamos dirigiéndonos a un sector de la ciudad. Una plaza. Allá podemos divisarlo. Vamos a marchar el móvil. Allá los podemos encontrar. Todos con el hijo. 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 ¡Ara para acá! ¡Ara para acá! ¡Mario! 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 Mario, soy Mateo. ¡Mario! ¡Mario, soy Mateo! Mario, no digan. ¿Qué estamos fumando? ¿Cigarritos? ¿Dónde los compraste? En el kiosco. Mario, mis papas. Mario, mis papas. ¿Saben todo bien? Fumo desde los 13, Mario. los que estamos controlando la seguridad Mario, pume de los prenses A todos los padres, les digo ¿saben dónde están sus hijos ahora? ¿con quién están en este momento? ¿qué hacen ellos cuando ustedes no los ven? ¡ellos! ¡están protegidos! A mi, a mi no se me escapa nada ¡ay! 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 Creo que me está engañando ¿Qué tenés ahí en la camisa más? Acá en el cuello No sé Joven Este es un típico caso De infidelidad maternal ¿Dónde vas mam? Me voy y vuelvo tarde ¿Y el juguetito? Madres Con hijos grandes Que ya no le dan pelota El auto hace temas de Adele, de Pokémon Che, ¿esa no es tu vieja? ¡Reviste, mamá! ¡Majienda! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Buscan en niños más chicos Lo que sus hijos más grandes Ya no le dan ¿Mamá? Gracias Nada Les estoy eligiendo el regalo de Navidad Pero faltan cuatro meses para Navidad Aparte, mirá, ya estamos grandes para estas cosas ¿Qué van a estar grandes? Ya no salen a pasear con ellas No le dicen cosas lindas No saben lo caro que está el súper ¿Qué es todo esto, mamá? ¿Es para nosotros? No, 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 no Para los niños pobres de la iglesia ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ustedes compren fruta Fruta, hace bien Hace bien la fruta Hijos de amigos, amigas Se lo piden prestado Má ¿Vos viste mi...? ¿Qué haces jugando en la Play? ¿Qué? ¿Hay una edad para aprender a jugar? Dos jugadores Me gusta así Má ¿Qué onda estos juegos? ¿Te los bajaste vos? Mamá, ¿qué es eso? ¡Ah! Vivía en el cumpleaños Y le encantan las muñecas Hace cuantos que no se divierte con ellas Como cuando era un niño ¿De dónde venís? ¿Tenés un olor a perfume de bebé? ¿Hace cuánto que no le dicen que la quieren? ¿No podés explicar qué está pasando, mamá? ¡Gracias! Estos casos son mi especialidad. Hola, hijo. Ma, ¿te gustaría ir conmigo al cine Sada? Sí, mi amor. Me encantaría. Gracias. De nada. Para la gente que dice que somos graciosos, bueno, también podemos hacerte llorar. Hablemos como de la completitud de este grupo. Todo el abanico. En el año 2016 surgió nada más y nada menos que la vida en canción. ¡Bravo! De hecho, fue uno de los videos más virales de nuestro canal. Ese video fue el video más visto de YouTube Argentina, papá. ¡Bravo! Fue el video que nos sacó del Paco. Sí. Nos sacó del Paco y nos permitió comprarnos otras drogas un poco mejor. Un poco más que nada. La vida de canciones 2, año 2016. Lucas, sorry por no decirte esa persona, pero te juro que no aguanto. Creo que lo nuestro no va más, ¿no? Hace tiempo como que no vengo sintiendo lo mismo que vos sentís por mí, ¿no? Y bueno, nada, creo que lo mejor va a ser que cada uno siga su propio camino. Besos. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste la mentira y nada más! ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Como los piranas, les gusta la aventura, las noches de bailanta. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. Olvidarla. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida. ¡Inténtalo! Y eres mala, no eres mala y te llama la malparidad. Yo te propongo esta noche olvidarnos de todo. Quiero una noche de esas locas. Me quedo así, soltera hasta la tumba. Todas las noches me tago la meta cuña. Get, 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 get low when the whistle go. Moviendo cadera. Me sacude con nena beca. Es que es una brea. Tú y yo me metes, me metes. ¡Luna! ¡Let's go! Pero mire que llegó. La buena tal hombre. Y tiene swing. Y baila swing. Y goza swing. Que lindo swing. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Comprale un choripán. Comprale un choripán. La flaca tiene hambre. Comprale un choripán. ¡Gracias! Baila que ritmo te sobra. Baila que baila. Acércate un poquito, Salomé. Es la musa que te invitó Pa' tocar la suavecita No, 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 no queremos no Si fea soy, pongámosle Que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me creí Porque modesta siempre fui Yo soy así ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Ya todo se altera Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy guía Porque todos me miran No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Como tú te llamas Yo no sé Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Que pone a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Si yo le salgo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Te voy a amar Y hacerte ser Comprale un choripán Comprale un choripán Comprale un choripán La flaca tiene hambre Comprale un choripán Yo, yo no me doy por vencido Ven conmigo, ven conmigo baby Con otra tonta como yo Con otra tonta Torta, secua, negra Warrior, queen del barrio Vos sabes No me llamas nada Solo fue un triste pasado Dejate, dejate, dejate Dejate, dejate querer Deja que te toque, déjame Que te toque un chamamé Así que shh, shh, nadie lo sabrá Así que shh, shh, shh Algunas noches Soy fácil No acato límites Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Comprale un choripán Comprale un choripán Comprale un choripán La flaca tiene hambre Comprale un choripán La flaca le hace ojitos Al dueño del puestito Comprale un choripán Comprale un choripán Comprale un choripán Vuelve Que sin ti la vida se te va No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado si saben qué Me gustaría darle un varón Muy buenas noches a todos Bienvenidos, esto es Naughty Hot Mi nombre es Juan Pablo Chila ¿Cómo estás Selva? ¿Cómo estás Juan Pablo? Hoy tenemos un programa cargado de noticias Vamos ya mismo con los títulos Se le escapó la tararira Johnny Melolabo, el campeón nacional de pesca con mosca No pudo superar el récord de victorias consecutivas En el torneo mundial Al escurrirsele una tararira de más de dos kilogramos La tenía casi controlada en el instante final de la competencia, Juan Pablo Lo que pasa es que la tararira es un pez muy viscoso, Elba Bueno Johnny, habrá que sujetarla con las dos manos la próxima Vuelco de leche En avenida principal, tras el choque de un camión de la Cenerísima Y un contingente de ciclistas Si bien no hubo heridos, hay mucha leche derramada por todos lados Muchos gatitos tomándosela toda Seguimos aquí repasando las noticias más importantes de la jornada Adelante, Elba Muere vieja atragantada con un canelón Habría ocurrido en Villa Parque Sikiman Donde la señora mayor se arrebató con un panqueque de carne Más comúnmente llamado canelón Bueno, habrá que tener cuidado con lo que uno se lleva a la boca Uff Sube, la banana y las vecinas se alborotan La banana aumentó de precio el pasado jueves y las clientas están indignadas Para cubrir esta situación Tenemos en el móvil a Martín de la Polla Que está en directo desde la verdulería El Pepino Pelado Estamos con vos Martín Bueno, muchas gracias Elba Estamos acá desde la verdulería Tratando de encontrar un testimonio Que ponga luz clara sobre esta situación que está aconteciendo Señora venga, ¿nos puede contar qué es lo que está pasando aquí? Sí, claro que sí Lo que pasa es que las bananas vienen cada vez más duras Es muy difícil pelarlas, cada vez cuesta más pelarlas ¿Y sabe por qué? Porque las sacan antes Las sacan... ¿Cómo quieren que no vengan duras si las sacan antes, pues? Además... Además está carísima la banana Carísima Los precios están por el cielo, por la nube Ya cabe un precio Miren, allá está un precio Allá está el precio de la banana Todo caro Todo caro Bueno, muchas gracias Esto es lo que está pasando hoy mismo en la ciudad Transmitiendo de la verdulería El Pepino Pelado Soy Martín de la Polla Adelante estudio Muchas gracias Martín Seguimos con las noticias Se paró completamente el sistema urbano de pasajeros Dijeron Se acabó Y dejaron una cola muy, muy insatisfecha Estamos en vivo desde la plaza de General Pendorcho con Francisco en nuestro móvil Adelante Francisco Muchas gracias Juan Acá estoy sentado en la parada Y esta cola está que arde Esta cola pide que le den urgente una respuesta por parte de las autoridades La gente está escandalizada por la medida de fuerza Te vamos a preguntar a este joven qué es lo que piensa al respecto Estoy re caliente, loco Estoy re caliente Hace dos horas que estoy haciendo esta cola Dos horas haciendo esta cola Y no termina más esto Ya se dilató bastante la situación Me parece Ya estamos Lo vamos a romper todo, loco Lo voy a partir del medio Lo vamos a romper todo acá Y los vecinos también han presentado su queja Por las medidas de vandalismo Que han tomado los integrantes de la cola Y piden que por favor se entreguen a la policía ¿Qué piensan de esto? No, no La cola no se entrega vieja La cola no se entrega 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 Y con este titular Volvemos a estudios La cola no se entrega Muchas gracias Francisco Transmitiendo en vivo y en directo desde la cola ¿Y qué cola? Tremenda Se nota mucho la calentura de esa cola 69 de la berenjena negra Ajá, mira vos mi número favorito Es el número que salió ganador en el sorteo matutino de la lotería provincial Así que si apostaste por la berenjena negra Anda corriendo la lotería que te espera un premio bien gordo ¿Apostaste por la berenjena negra? Por supuesto, Juan Pablo, como siempre ¿Cómo va a estar el tiempo este fin de semana? ¿Estará muy frío o estará muy caliente? Nos va a contar Lola Meraz, nuestra chica de clima Muchas gracias Juan Le cuento a toda la gente que tiene pensado viajar este fin de semana Que si viaja hacia el sur lleve piloto Porque esta zona va a estar muy húmeda y empantanada Ya subiendo un poquito más en el mapa si nos vamos para el norte Se va a levantar mucho viento Así que señora, cierre las puertas, cierre las ventanas Porque no queremos que la casa se le llene de polvo y quede toda enchastrada Esto fue Lola Meraz Eh, muchas gracias Lola Excelente tu pronóstico como siempre Acabamos, eh, terminamos Este fue el resumen de Noticias del Día Muchas gracias Elba Igualmente Juan Pablo Nos vemos en esta noche Los esperamos ¿Qué haces? ¿Todo bien? Hola querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien y vos? Bien, ché, estoy... estoy contento porque me hice un tatuaje ¿En serio? Sí, ¿querés verlo? Sí, de una, ven No, para, para ¿Qué haces? Y te lo estoy mostrando lo que habíamos quedado ¿Dónde te hiciste el tatuaje? No preferís verlo, es más fácil No, Santi, no es más fácil, decime dónde te lo hiciste Bueno, me hice un tatuaje en los huevos ¿Cómo que te tatuaste los huevos? Sí, dolió pero bueno, valió la pena ¿Cómo me estás jodiendo, Santiago? ¿Cómo que te tatuaste los huevos? ¿La voz, señores? Por favor, respeto por la gente que está estudiando Sí, perdón, perdón, Claudio Pasa que me alteré acá cuando mi amigo me dijo que se hizo un tatuaje en... Los testículos ¿En los huevos? Sí, en los huevos Curioso, ¿eh? Muy curioso ¿Le molestaría que eche un vistazo? No, no, para nada Va a ser uno de los primeros Mira el miso, ¿no? Mira el miso, ¿no? Impresionante esto Impresionante El uso de la propia textura del huevo, ¿no? Como los surcos para hacerle el efecto a vejentados Esto es arte El arte de lo pequeño Convertir un escroto en algo tan bello Tan bueno, eso no lo puedo creer Hola, Pablo Qué linda remera Es el pijama, está bien Vos, ¿cómo estás? Bien ¿Te pasa algo? ¿Estás preocupado? Tenés cara de preocupado No, estaba preocupado porque no... No, 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 no pasa nada ¿Por qué preguntas? Porque estás todo transpirado ¿Por qué el bibliotecario le está viendo a la entrepierna a ese chico? Eh, voy a tratar de explicártelo, ¿sí? Él es Andy, es mi mejor amigo Y el bibliotecario le está mirando a la entrepierna porque... Él tiene un tatuaje en los huevos ¿En los huevos? Sí ¿Me estás diciendo en serio? Yo sé que es súper desagradable y que es muy mangusto, pero... No, toda la onda, un tatuaje en los huevos ¿Vos crees que si yo le pido a él me mostraría? O sea, por curiosidad nada más Eh... No sé si tienen tanta confianza como para andar mostrándolo por ahí, ¿no? Me hace acordar a... A un poema de Oscar Wilde ¿Qué? Ya me emociono Ay... No, bueno... Si ella lo vio yo también lo quiero ver ¿Qué? 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 ¿Puede ser que... ¿Puede ser que tu amigo se hizo un tatuaje en las pelotas? Sí Sí, 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 es un tatuaje en las pelotas que le vas a hacer una nota ahora Disculpa ¿Cómo estás? Vos sos... Santiago, ¿verdad? Así es ¿Te molestaría si te hago un par de preguntas para el libro local? No, no, para nada, las que quieras Primero y principal, que creo que es lo que todo el mundo quiere saber ¿Te dolió mucho? Sí, un poco sí, pero es que es el dolor más que un estímulo anatómico muy intenso Santiago, Santiago ¿Costó mucho tomar la decisión? No, porque lo hice desde el afecto hacia una persona que quiero mucho Y, como dice mi dentista, el amor no duele ¿Te molesta si te tomo una foto para la revista? No, por supuesto No, bueno, basta ¡Basta! Me hartaron ¿Qué les pasa? Primero vos, ¿cómo te vas a hacer un tatuaje en los huevos? ¿No te das cuenta que es peligroso? Aparte, nadie te quiere andar viendo los huevos, Santiago Pablo, me parece que está siendo un poco injusto ¿Ijusto? ¿Ijusto yo? Yo vine acá a estudiar tranquilo y tengo que todo el mundo mirándole los testículos a mi amigo ¿Qué les pasa? Me voy a hacer un tatuaje en el culo y me voy a poner acá en medio de la biblioteca con los pantalones bajos A ver quién es el injusto Señor, creo que antes de seguir hablando le debería mirar el tatuaje No, no quiero, no quiero, no le quiero mirar los huevos a mi amigo Pablo Mirale los huevos Es... es mi cara O sea, te tatuaste mi cara en los huevos Mi cara en los huevos Pablo, vos sos una persona muy especial para mí Y la idea del tatuaje era para poder llevarte conmigo a donde sea que vaya Perdón si no te gustó el gesto, pero es mi forma de decirte que... De decirte que te quiero, amigo Yo también te quiero Santi, ¿qué? ¿Puede ser que no te hayas subido el pantalón? Lo que ustedes no saben es que el tatuaje estaba hecho en los huevos Y en cada toma estuvo los huevos al aire Ese video tuvo la tentada histórica más fuerte de Catombe Dos técnicos se tuvieron que ir de la sala Y ahora nos acercamos al año 2019 Donde largamos una joyita, chicos, que se hizo muy viral Creo que es el video más viral de Catombe, de historia de Catombe Que tiene más de 80 millones de reproducción en Facebook Después seguimos con algo que nos encanta hacer Que es la parodia de reality show Hicimos varias y les vamos a dejar las dos mejores Estamos reunidos aquí Para recordar a la abuela Lela Que era una persona maravillosa Que siempre nos dio todo su amor Y su luz infinita Tengo en mis manos su testamento Que escribió de puño y letra Paula Nona Dice así Querida familia Qué bueno que estén todos aquí reunidos Alrededor de mi cadáver Upa Siempre fue tan espontánea la abuela, ¿no? Con su amor Seguramente me pusieron el collar de perlas Sí, sí, abuela Bueno, sáquenmelo Sácalo Sácalo, sácalo Sí, sí Bueno, sácaselo Dale, sácaselo Perdón, abuela Uy, no le gusta No, no le gusta Bueno Está tensa Sí, sí, sí Ya está Bueno Quiero dej... Ah, acá está, acá está Acá, acá dice Quiero dejárselo a Mariana Te quería mucho Es así Ya que en varias oportunidades Intentó robárselo de mi habitación Ya es tuyo, Mariana No te van a dar un mango por esto Porque es trucho Bueno, me parece que hasta ahí está ¿Sí? No ¡Decilo! Chora de mierda, hija de mil mamutas, dice Bueno No, no, no Lo dijo por decir Es la abuela Las palabras de la abuela Continúo Siguiendo el famoso dicho Cuanto más primo Más me arrimo Qué lindo sería que Flavio No, bueno No, hasta acá Flavio, sos vos ¿Qué? Vos, léelo Es la abuela Es la abuela Es la abuela Flavio, sos vos ese Sos vos La abuela De la nona Qué lindo sería Que Flavio y Pedrito Cuenten que no están haciendo Un taller de serigrafía juntos Dale, seguí Sí, dale Sino que le dan a la matraca Meta que meta No ¿Qué es la matraca? ¿Instrumento? Nada que ver más Nada que ver Bueno A mi nieto Lorenzo Sí, yo creo que la abuela Estaba un poco senil cuando crió ¿Por qué no vamos a tomar un... No, no, que lo diga No, no, que lo diga No, no, que lo diga ahora No, última Nos pasás el testa... A mi nieto Lorenzo Sí Que tanto me venía a visitar Te pensás que no me daba cuenta Que era porque mi wifi Andaba mejor que el tuyo Pendejo insolente Cortamos... Lo cortamos... Ya se entendió la idea Le dejo un regalo en la caja Que está abajo del ataúd Ah... Busca, busca, busca Es el coballo de tu hermano Gastón Que mataste con un balín de aire comprimido Jugando al soldado No lo veas, no lo veas 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 Como a la abuela Ven Hombre, bueno Y hablando de embalsamar No, no, no No, no, no No, no, no No quiero No quiero que me embalsamen No se asusten Ah, claro Quiero que Pedrito Me dé su ropa de rapero Quiero que me entierren Vestida como Snoop Dogg Siempre quiso Que por cierto Fumaba marihuana Igual que yo Yo sabía Esas eran mis plantas del fondo Mirá las plantas del fondo Pero como nunca nadie me quiso ayudar a regarlas Ahora se cagan porque las prendí fuego Pero como las va a quemar Ay, qué desperdicio Ay, abuela Y para ir finalizando A mis dos hijos varones Huguito y Ricardo Les quiero dejar Mi verdad Hugo se está apretando a la esposa de Ricardo Desde hace muchos años Marquitos Ricardo no es tu papá Tu tío Hugo es tu papá Ah, no Yo te mato No, no, no 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 Bueno, bueno, bueno Silencio Silencio en la sala Por favor Dice mi Como sabía la abuela Como sabía que se iba a mal quilombo Tengo un número final para ustedes Laura ¿Qué? Mi nieta, la artista Dale, nena, dale Me encantaría que entones para toda la familia Una de las canciones que estás escribiendo para tu primer disco Hijita Sí, sí, sí Dale, Lau Dale, dale, dale Yo conocí a la parte que quería la abuela Para cortar el momento de mi Dale, dale A tu papá, gran director de orquesta, le va a encantar Dale, Laurita Dale Che, cante Che, cante Che, cante Che, cante Que, no, calao Vamos Si querés, podemos pedir unos violines, algo para acompañarte No, 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 es que No Sí No, no, no A papá le va a encantar Dale, nena, dale Güey, 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 güey Se me acalora la chocha Cuando imagino tu trocha Vamos a hacerlo en silencio Pa' que no escuche mi viejo pelado botón, viejo forro atrevido Gracias, gracias Me tené las ovarios podrido Bueno, papá, no escuches No, todo bien, todo bien Vamos Todo bien, todo bien Bravo, bravo Perdón, Fájate Muy fuerte Queda el último párrafo, no se preocupen Dejo todo mi dinero Mi casa Mira cómo se pone Chico Dejo todo mi dinero Mi casa Y mi motocross A mi empleada De toda la vida Rosita ¿Eh? Que fue la única que me cuidó Y no me trataba como si fuera una vieja que no entendía nada Rosita no tomaba decisiones por mí No me mangueaba nada Me cuidaba Y me dejaba ver porno después de cenar Para ella Mi amor eterno Y para ustedes Familia Acérquense al cajón Por favor Para las palabras finales Sí, yo voy a ir a la vez. ¡Sorre! ¡Sorre! ¡Qué cariñer! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Se cagaron mierdas! ¡Ja, ja, ja! Tres participantes, tres platos, dos jurados y un plato ganador. El más desagradable. Bienvenidos a Monster Chef. Participantes, han llegado hasta aquí porque han logrado destacar entre la mayoría. Hemos probado platos que nos han provocado indigestión. Gelatina rellena con queso roquefort, media luna de atún, licuado de banana con sal, guiso de mondongo. Pero ustedes han preparado platos realmente hediondos y por eso se los reconoce. Julio, tu cebolla cruda rellena de chocolate. Mi abuela hacía la dieta de la cebolla cruda rellena con chocolate fundido. Y se propuso comer una todos los días de su vida porque decía que eso le iba a dar como energía y vitalidad. Falleció el tercer día. Juana, tu polenta fría de hace dos días con muy poca sal. ¿Cuál es el secreto del sabor de mi polenta? Puso un salero vacío. Juanás, el brownie de pollo. Uh, el pollo. El pollo fue una receta familiar ancestral. Igual yo me permití a hacerle algunas modificaciones, ¿no? Yo siempre le dejo el hueso al pollo porque eso aumenta las posibilidades de, bueno, de morir, ¿no? Pero hoy tienen que superarse el reto más difícil de todos. En el desafío de hoy tendrán 20 minutos para preparar el plato de fideos con manteca más desagradable que pueda. Vamos, este es mi desafío. ¿Qué? 20 minutos. No hay forma. Bueno, participantes, ya tienen listos sus ingredientes. Recuerden que están en Monster Chef. Den lo peor de ustedes. ¡A cocinar! Nuestros cocineros tienen 20 minutos para hacer los peores fideos con manteca y asquear al jurado. Pero, ¿lo lograrán? Mis años viviendo solo me enseñaron que soy un pésimo cocinero. Y los fideos me salen espantosos. Y eso me da confianza. Bueno, este plato va a estar dedicado a mi perro Rocco, que el año pasado me sacaron la tenencia porque me intoxiqué con un plato de arroz que hice. Perdón. Mi padre siempre me decía que yo iba a ser un fracasado toda la vida, ¿no? Pero hoy me voy a superar. Hoy me voy a superar y le voy a demostrar que puedo ser el peor. El ganador de Monster Chef se llevará 300 mil pesos argentinos, que cuando empezó este programa era mucho dinero. Y ahora no tanto, pero sirve para zafar del alquiler unos meses. Mi técnica es muy precisa. Yo lo que hago es poner los fideos en el agua, pero antes de empezar a calentarla, lo cual va a hacer que se peguen justamente. Y en esa amalgama, el exterior va a estar pasado, pero el interior crocante. Por lo crudo, ¿no? Obvio, va a ser espantoso este plato. No, que mi plan es distraerme para que se pasen los fideos. Después se prepara un moussaka con manteca y caca, que eso va a acompañar el emplatado y ahí no puede fallar. Bueno, ya tengo los fideos en el fuego, todo marcha perfecto. Estoy bastante ansiosa porque siento que esta receta tiene que fallar como ninguna en mi vida. Participantes, quedan 10 segundos. En ese momento se me vino el mundo abajo. Al principio dudé, pero ahora ya está. Me siento preparada, lo voy a hacer. Yo la verdad que no sabía si llegaba. 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. Hice lo que pude. El tiempo se acabó y los jurados deben probar los platos y elegir el más espantoso. Bueno, el mío es un bollo de espagueti pasado con corazón crujiente, trozo de manteca y torpeza de provenzal. Yo pensé que no llegaba, ¿eh? Yo te juro que pensé que no llegaba. El punto de los fideos está muy logrado. La presentación es muy desagradable. Sin embargo, tu plato tiene un problema muy grande. Va, más que un problema, tiene la falta de un problema, ¿no? ¿Jonas? ¿Pero hago un fideos? No, no, no. No está tan mal. La manteca y la provenzal. No está tan mal. Logramos mucho tu esfuerzo, pero este plato no está a la altura de la competencia. Gracias. Gracias, chef. Yo esto no lo voy a probar. ¿Qué pasó, Julio? No sé qué pasó. Yo quería hacer fideos pasados y cuando dijeron que se acababa el tiempo, me quedaron al dente y no llegué a agregarles el mousse de caca y no llegué. Los fideos están bien, Julio. Están buenos. Perdón, perdón. Yo sé que los decepcioné. Yo no quería decepcionarlos, pero no me salió. No me salió, perdón. Retirate, por favor. Bueno, a ver si alguien me puede sacar este buen sabor de la boca, ¿no? Realmente se me vinieron muchas imágenes a la mente y pensé que no podía. Juan. ¿Cómo hiciste para quemar los fideos? Ah, los puse en la olla y me olvidé de ponerles el agua. Juana, tengo un fideo clavado en la encía y siento que se me va a infectar. Gracias. No. Gracias a vos. Tu plato me da arcadas. De verdad, jamás probé algo tan desagradable. Gracias. ¿Te puedo dar la mano? Sí. Gracias. Gracias a vos. En serio. Estas manos hicieron el plato más hediondo de este certamen. Y por eso dejame felicitarte porque sos la Monster Chef de la semana. Gracias. Gracias. Bienvenidos al reality que busca las historias de vida más trágicas del país. Ah, no. Las voces más trágicas. Las voces más mejores del país. Esto es La Voz. Hola, mi nombre es Milagros Pilar García Anchorena. Tengo 23 años, doble apellido y mi sueño es ser cantante. Bueno, cuando yo tenía 15 años empecé una etapa re difícil de mi vida porque... Mi papá sí quedó sin trabajo, ¿te acuerdas? Nos tuvimos que mudar del country que vivíamos a un barrio... No sé, un barrio, ¿cómo se dice? Un barrio común, un barrio abierto. Empezó todo como que... Tipo, yo tenía que irme al colegio en... ¿Lo me suele decirlo, boludo? En colectivo. Colectivo. Y ahí te juro que, o sea, lo digo y me viene una oleada así como tipo recuerdo el oráculo, mandarina, mate, cocido, boludo. No puedo cortar porque me quiebro. Bueno, ella estudió teatro en Los Ángeles, comedia musical en Broadway y, bueno, también hizo un seminario con Celine Dion, que me acuerdo que ella le dijo que tenía muy buenos agudos. Sí, me dijo eso, Celine. Bueno, ojalá, ojalá que se den vuelta porque es la cantante más talentosa que conozco. ¡Ay, está cantando! Me hace acordar a la luna. Yo soy Mari Soltera. ¡Vamos! ¡Vamos! Y, además, soy drogadista en recuperación. Y, además, sí, me acuerdo una cosa, me diagnosticaron cáncer de uñas. Muy bien, se dieron vuelta todos los jurados. Sí, sí, ya sé, estoy viendo. En este momento, los tres jurados. ¡Sí! Ahí con tu participante. ¡Sí, ya sé! Es tu novia. Ay, muchas gracias a todos por darse vuelta, no puedo creer. No puedo creer. Bueno, felicitaciones, hermosa. Estoy sin palabras, realmente. ¿Es la primera vez que cantas en vivo? Sí. Se nota mucho. Quiero que estés en mi equipo porque tenés algo especial. No sé, ángel, carisma. No, 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 no. Una vida de mierda. Ay, bueno, te agradezco mucho. No, me voy a quedar con... Con Rubén. ¡Bienvenida a la familia! ¿Qué se almuerza hoy? Hola, mi nombre es Nicolás, tengo 32 años y canto desde que tengo uso de razón. Él es trolo. Mamá, no digas esas cosas. Bueno, hay que decir todo para el programa. Bueno, no hace falta, son cosas de mi intimidad. Además, su papá está preso. No, contale los de papi. Está re superado, lo de mi viejo año de terapia. ¿Por qué no le mostrás lo que hace con el brazo? No, pero eso es de mal gusto. Ah, sí, lo para el programa. Le gusta que haga esto porque parece que lo tuviera así como amputado. ¿Cómo amputado? Pobrecito, mi chiquito está amputado. No estoy amputado, mamá. Tengo el brazo acá abajo. Además, es virgen. ¡Mamá, no contés esa cosa! ¡No! Le deseamos lo mejor a Nico. Qué rico que está Rubén. Tienes unas ganas que me revuelva la olla. Sí, sí, es rico. Tiene gusto a manteca. Y yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que va de la pena esperar. ¡Se dieron cuenta! Me parece que lo fue sin querer, Disney. Muchas gracias. Gracias por elegirme. En realidad, yo lo quería. No sé si yo soy la persona indicada para acompañarte en este camino. Yo me iría con él. No, no, no. Yo te veo muy bien en su equipo. No, no me lo encajes a mi hijo de puta. Conmigo no llegás a la final, ¿eh? Yo renunciaría si me elijé, ¿eh? Me haces acordar Evaluna. Ah, ¿quién elegirá? Ay, qué difícil elegir. Esto es un sueño para mí, la verdad. Yo tuve una infancia muy fácil, muy hermosa. Amo cantar y me sale muy fácil y muy bien. Mi familia siempre me apoyó. No tuve ningún obstáculo en mi vida, en mi carrera. ¡Qué fácil, no llora, nene! Parece que no está garpando. Y creo que puedo ser el ganador de la voz. Sobre todo porque tengo mucho dinero y puedo sobornar a la producción. Por eso, bueno. Me voy con Alex. ¡No! ¡La puta madre! ¿Por qué a mí? ¡Yo me voy con Rubén! ¿Puedo? ¿Puedo? No, no, producción no se fue. Bueno, está bien, se fue. ¿Quién tendrá la historia familiar más devastadora? ¿Se habrán cambiado de ropa los jurados? Llegan las batallas de la voz. De chiquita era bastante pelada. Me hacían bullying y me fajaban. Mi vieja a mí también me pegaba. Con el cinto me amenazaba. Yo fui criado por mi abuela. Y a los ocho entré en la merca. ¡Upa! Yo quiero demostrar que en realidad soy pobre. Tengo una enfermedad y me moriré muy joven. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Parece que se anda muriendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Firmado! ¡Se están muriendo en vivo! ¡Ya llegamos! ¡Egenio! ¡No! ¡Buenísimo! Creo que estamos ante el ganador de la voz. Pero, pero es la voz, no la tos, nene. ¡Ahora es la tos! ¡Pero andate a la puta que te parió! ¡Me vas a acordar Evaluna! Y llegamos a la actualidad. ¡Ah, ya! ¡Sí! Llegamos a la actualidad y... ¡Ah, te vas! Llegamos a la actualidad, señal, corte. ¡Pum! 2022. Año 2022. ¿Ese año? Si ustedes se quedan acá en el canal y chumben a ver qué videos hay, pero no hay ninguno. Ninguno. Ninguno, pero no fue. Hay muchos shorts. Claro, hay muchos shorts. Y fue muy bien, de hecho. 2022 nosotros creamos el canal Experiencia Hecatombe y decidimos dedicarle, darlo todo. Y la verdad es que es una muy buena decisión porque es algo que nos está encantando y es extremadamente divertido. No lo habíamos hecho antes. Me acuerdo que siempre le decimos que queremos chotos para hacer vlogs. Y mira, somos muy buenos. Hay gente burla. Muy buenos. Dejá que la gente saque sus propias conclusiones. Por eso les vamos a dejar acá arriba la tarjeta. ¿Así se dice? Sí, en alguna de las experiencias o busquen Experiencia Hecatombe y van a ver. Pero antes, le vamos a dejar un bonus track que para nosotros es uno de los mejores videos del último tiempo y quizás el mejor video de Hecatombe de la historia de la vida. Por lo menos para nosotros. Lo vemos. Lo vemos. ¿Cómo se llama? Bajos Precios. ¿200 pesos un kilo de banana? ¡Qué caro! Y sí, es la inflación. ¿Viste cómo es? Una banana, un bananón, una banana. Precios, precios para ti, precios para mí, qué bajos son. Bajos precios, no hay pandemia ya. Si compras yogur, te regalan tricks. El papel, el papel, la arveja, la arveja, sale bien. Estos precios son como hace años atrás. ¿Cuánto sale el bife? ¡17! ¡Dame más! Un propósito, beso es la... Pecios bien bajitos, bajos para ti. ¿Te debe? Venga para acá, Guaquel. Puedo llenar el carrito con la jubilación. El dulce de leche ya no es el lujo de unos pocos. Llevo vino, no llevo en cartón, mejor botella Precios así, como deben ser, precios así, llevo avena, avena, avena Ya no es terror comprar pan dulce en Navidad, vengo a fin de mes e igual No alcanza, ni ser chorro, ya ni vales, precios bien, maquitos, precios para ti Me llené de clientes y de plata, ya no hay que desconectar Lela, Lela Cambié la ja paleta por un buen jamón Más, más, más Más Arturo y palmitos, papel con dibujitos Podemos llevar chocolates, en doble hoja, no te pasa el hojete ¿Quién quiere un limón? Comprando comida, no hay inflación Y tenemos, el chango lleno, todos felices, cantando Ay, qué barato ahora, es fácil hacer un asado, con molleja Bajos precios Bajos precios Bajos precios Precios ¿Y? ¿La vas a llevar? Y pasa que 200 pesos ¿Qué? Se aumentó 300 Y yo que vos me apuro porque en 20 minutos está 450 El que sigue Bueno No se suscribe No se suscribe No se suscribe No se suscribe Que hay un botón Que dice suscribirse Que vayan al canal, que se suscriban ese también Que se viene la obra de teatro, que nos vayan a ver la obra de... No, no dijimos la obra de teatro Bueno, pero... Y encima la vamos a romper Bueno Bueno Ay, perdón, no me di cuenta No se suscribe No se suscribe